Un enemigo se perdió el inframundo Si Por que nos tenemos todos por llegar Ehhh Es una putada Porque quito menos, eso si al principio Bastante menos De hecho Se nota pero No mucho tampoco Plan de 85 creo que pasa A 78 o algo así De que esta se va solo Lo he visto mucha gente esta cuando bien Está muy bien con el nuevo 3 Buah es que antes Que zunea con el segundo hit Ah pues es una parada de estudiarme Un hijo de la gran puta Antes ya estaba sin mana tío Es que me viene del carajo este item Te lo juro Me encanta, me encanta Está nerfeado en el Tu lo sabes no? El bicho este Define bicho este El nuevo item Que la van a nerfear ya? Que la van a nerfear en el siguiente parche tío Ah Claro eso seguro eh Cero dudas Mandaron un enemigo Mandaron un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo La verdad La verdad Julio Que hoy me he sacado un tier del que estarías orgulloso No se ha dicho eso el Doty? Si que Le he dicho palabras textuales Mi tier no esta tan lejos del de Julio Ese item con Gilga no Con Gilga no Con Gilga no La prensa no interesa Jajajaja Como no va de blanco Jajajajaj Cuál item? El bubble Yo Juanma Juanma Se me cobró dos veces la puta mierda Te digo Juanmi Muchas gracias mi loco por los ocho tío Bajaste Dos tonitos Yo Martín Uy Me lo he matado también el amerito Doble ayuda para tu streaming Reembolsa 20 euros el otro día Como? No entendias a ver Marco Cuarto Imeje Que tal Si Mira Te 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 Gracias No, gracias no 5 euros Peña, tío ¿Pero qué lo creís, tío? ¿Qué cree que es? ¿Qué es eso, ficha? Gracias, ¿sabes? Me va a dar un 3 Pero este tío Que me suena el najo la kill, tío ¿Lo ves, pobrecito? Si fuera el zoní me hubiera robado, tío Y se lo hubiera dejado ¿Cómo he hecho el menos el zoní, tío? ¿Puedes de luego con él, tío? Lo que no juega, ¿no? No, o sea, juega Muy aleatorio Bueno Me siento ahí que juega todos los días, ¿sabes? Night Shift Ahora mismo, ahora mismo Después de la depresión Que le acostaste al Josh Pues... ¿Por qué? Por tu culpa ¡Ah! Pensaba que hablaba de Spudio, ¿sabes? No Y el Spudio viviendo como... Si cada día fuese a ser el último ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Bueno, siempre le hacías la broma de... Picha, pero a ver Era broma, pero... Si el coach... Si el coach venía... El doctor estaba fuera, ¿sabes? En la LAN, en la primera LAN, se lo dijimos, picha El último día Yo estaba intentando vencer al coach en su cara De hijo de puta, de hijo de puta total La verdad, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar Venga, la gente es el puto Julio, tío Es que luego va de abiguito, ¿sabes? Va, pero es que... No, picha Y yo los... Y el... Y... No, es cuestión de... De quién es mejor, ¿sabes? Y punto Si a mí me caen muy bien los dos Bájate dos tonitos Yo, Julián, muchas gracias por los cuatro, bro Muchas gracias por si tienes uno ¿El qué? Si es la mejor, no, según Ya me lo metiste Picha, pero si tienes el pasaporte de cada uno, tío Hubiera jugado 100% ¿Pero ese jugado qué? En el... En plan... Metemos al Kozix o algo en... Lo encerramos, ¿sabes? Y te metemos a ti Mientras no... Mientras no pillas la bomba su... Mientras no pillas la bomba su... Todo el mundo está de acuerdo Ah, vale Mucha vez a Julián, brother, por esos cuatro Nada, lo digo porque es una broma recurrente, ¿sabes? Sí, 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 recordándote lo de las bombitas Nada, y yo, porque es una broma recurrente Pero me hablas, tío Micha, es verdad Tío con 50 de cooldown, sí De momento yo llevo 30, creo Ah, no, 22 A ver, espérate Gladie... 10 Kappa... 30 Gengis, 40 Relic dagger Relic Relic es 10, también Ya llevo 50 Con eso Vale Tienes que permitir un binding y ya ¿Me puedes hacer un spirit rope? No, no, es que no me caben más ítems No Igual la capa no Y pillarme el spirit rope Eh ¿Por qué no vas a tu daño, tío? Es que, no sé, no sé No paran de robármelo tú En concreto Yo la capa no me la haría Es que me pone muy feliz la capa, tío Ya, pero es que con ti es raro, eh Ya, pero es que no es tan raro No, no es tan raro, jolio, tío Tío, pero es que no es tan raro, eh La voy a cargar todo el rato Con el Odin en línea y luego una Atena, ¿sabes? Yo creo que es buen game de capa ¿Qué tal que eres? Gracias a vos por aliviarme la vida, joder Qué bonito, tío Tío, ¿por qué no vas a tu daño, tío? Eh, a ver, que me lo has quitado ahora, chaval Ya, ya, pero ¿por qué no vas? Bueno, dame chance, ¿no? Un poco Ya, ya, pero ¿por qué no vas? ¿Ya voy? No, joder Hombre, aquí me ha tormentado la luz Un aliado murió en la batalla Un enemigo ha sido asesinado Me voy a cagar en todo, tío Yo se voy a hacer el deck, ¿vale? No como el Walshift ¡Aaah! ¿Troleado? Es que troleado Eh, joleado Hostia Duro, eh Yo del Sport Chis, qué asco del varón Me encanta Qué asco del varón Me encanta Usar la sara de daño para compensar a la black zone ¿Qué dices, te lo pido? Si la sara de culo la contigo está notísimo Ahora me tengo que estar malito a mí Espero que tu directo se me haga más o menos Eso espero, tío Porque ya no es aburrida, tío Igual si me hago la capa de segundo en vez del gladi Pero es que pierdo presión en línea Uff, huele a DTS el comentario Eh Tengo que ver, la mamón Brigitte es mágica ¿Mamón Brigitte? Ya, pero... Bueno, sí, me la podía haber hecho ¿La mamá Brigitte? Sí, sí Tú goleas más La mamá Brigitte Mamá Mamá Ah, vale Qué aburrido es este game, tío Sí, pero ¿por qué no vas a daño? Pues porque este no para de maquearse Pero no sé Se escucha un temazo Que no sé ni dónde sale Pero creo que es de anime ¿Es anime o anime? No es anime Bueno, no sé cómo es nada ¡Anime! ¡Anime! Tiene toda la pinta que así, eh Sí Soy gilipollas Digo, voy a esperar a que me lo tire Y voy a ir y tiro el uno de repente, ¿verdad? Te cuagáis yo, de... Un enemigo se perdió en el inframundo Saludito, corta aquí No sé si te he contestado, Ubaldo Pero de momento no, no va a haber nada de competir en Smite11 En Smite11, perdón Y... Hombre, van a hacer for sure For sure, for sure Van a hacer algo en Smite2 Yo opino que lo que tienen que hacer es lo mismo con Smite1 Dejar este año de alfa El siguiente año de beta Y en 2026 Hacer el mundial El launch tournament O si necesitan otro año Que espero que no, la verdad Yo sabía que los players Eh, por eso, por eso Eh... Pero con... O sea, hacer un launch tournament Pero que en la beta haya una liga, ¿sabes? Yo abrí muchas bolos 5, brother En plan, que haya una liga como la que había Y... Y eso Y para... Y que clasifique esta gente para el... Para el... Para el mundial Los que jueguen bien en la liga ahí Yo me veo, tío A cualquier random Jugando la SPL en 2027, tío Porque no quedan players Sí, hombre, seguramente, cabrón Ah, no creo que... El problema no creo que sea que queden players Simplemente que han cambiado Ah, no, no me refiero Se van los buenos Y los menos malos Suben Ah, bueno Sí, eso puedo hacer Seguramente lo que vas a hacer Por lo menos al principio Hola, buenas ¿Qué corregas de aquí? Me sentí atrás ¿Qué haces? Bueno, no A voltear, a voltear Ya, Julio Hasta luego ¿Hemos oído algo por medio? Un destrozo así, tranquilo No creo La verdad que me da pereza Ir a limpiar Un subjetos Sinceramente Me voy bastante por el frío Un verdadero servicio a la patria Vale Me voy a trending topic Me voy a trending topic ¿Cómo? ¿Cómo? Trending topic Estoy yendo Yo te siento pesado, dime Que vean, papi Pa 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 Creo que va a venir todo Tiene pinta Pues no me piro Hasta la próxima ¿Lo has visto? Si Me voy a cagar en todo Pensaba que lo mataba con ese uno Me dijeron al cuban que era main arena ¿Qué significa eso? ¿Eso es un insulto o qué? Yo era de una player, ¿verdad? Y yo ¿Cómo va de una player? ¿Qué es? ¿Tan cual? ¿Y si en vez de un gladi me hago un breastplate? A ver, pierdo daño Pero en verdad no está tan mal, creo Porque además gano la movement speed extra del breastplate O sea, capa, luego No, a ver, tiene que ser breastplate for sure Después de la vaina esa O me hago el breastplate antes que la vaina esa ¿Qué quieres hacer el botón a mí? No, estoy dando en el botón Picha, mi uno tiene 6,5 de culo ¿Qué cojones? Eso está rondísimo ¡Mi 3 tiene 5! ¡Julio! Y yo, cabrón No me he enterado, tío Acabo de escuchar tu das, ¿sabes? Dime, cabrón Que me voy a atpear ¿Sabes? Que me voy a atpear Estaba mirando los Lo culo encima ¿Te estaba diciendo ¿Julio? Ya, ya Pero como estaba dando, ¿sabes? No me estaba dando No me he matado a este muerto de hambre, tío Sí, la verdad que sí, eh ¿Quién ha hecho nada en todo el game, tío? Solo iba a semi-kill, bro Madre mía Encima no se hace el bubble, tío Con uno deal ¡El bubble! ¡Este puta madre! Debes tener el 2 Todo el puto rato, tío ¡Qué puto asco! ¡Bowl! ¡Yo! ¡Ya me voy a tener un ODI ahora! ¿Con bubble? ¡Cuidado, eh! ¿Qué, un, qué, un qué? Un modín ¡Hostia! ¿Con bubble? ¿Con bubble? ¡Bowl! ¡Con bubble, eh! ¡Bowl, eh! ¡Bowl, eh! Tío, ¿qué está haciendo este tío? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, mierda! ¡Que no es la de Kunglawn! Espera, esto lo diga ¡Ja, ja, ja! Pensaba que era de Kunglawn, tío Me cuajé Por cierto ¿Qué anime es ese que todo el mundo baila ahora? Tío, a ver Dígame más, tío No, que somos de moda en el TikTok Que hacen un baile raro ¿Es una voz muy aguda? O sea, es que no me acuerdo de la canción ¿Es de una tía que tiene una voz muy aguda? No, es como un baile, bro, raro Que mueve los brazos, tío De lado a lado Y baja para abajo ¿Has visto? No Vale, la gente sabe cuál es ¿Cuál es? A ver ¿Mashle? ¿Mashle? Puede ser, eso no es el nombre Pero he visto que se lo hace todo el mundo, bro, eso O sea, que todo el mundo bailando esa mierda, tío No sé cuál es Un nuevo, parece Bueno, ya pasó No, pero flipas, ¿eh? Una discoteca llena de frikis Tú por este tema Y tú lo bailas Y tú bailándolo ¡Te lo he vencido! Te lo... Eh, por mi madre, ¿eh? ¿En discotecas? Te lo juro, te lo juro Todos los frikis ahí bailándose el temazo, ¿sabes? Que me quede pálido Estoy muerto, además Un aliado murió en la batalla ¡HERMANOS! Yo, Zilux O sea, mi logo por eso sí ¡Ah, he estado muerto en game! Sí, sí Joder, sí Yo... Que te pensaba, bro, que estoy muerto No, no, pero en plan Lo típico que dices de Me quedo muerto, ¿sabes? ¿Has sido asesinado? ¿Has sido asesinado? Yo veo lo que me faltaba Ya una discoteca de otakus, brother ¡Y me la roba, tío! Aquí tenemos Estamos llegando, ¿eh, Julio? Tío, que escurridizo, tío Ese puto personaje de mierda La verdad que la mamá en Brindy Te da su asco, ¿eh? A ver, ¿alguien sabe cómo se llama la canción esa? Del... Diría que me he suscribido hoy Pero me han quitado sub Te la he quitado, te la he quitado manualmente Para que te he olvidado de suscribir Te lo confieso, te lo confieso ¿Te imaginas que pudiese hacer eso? Tengo que cojarles, sí ¿Vale? ¿Se suscribe? Vale, se suscribe No, no, es que está bocado, está bocado Tranquil, tú dale otra vez Oye, pero aquí tengo un cargo De 50 euros la tarjeta, ¿sabes? Nada, yo, que... Se ha bugueado, te ha contado como si tiene 5, ¿eh? Claro, claro, tú dale, dale, dale otra vez Tú dale otra vez, brother No te preocupes Sí, y yo luego te pido el reembolso, Frankie Luego te lo devuelvo Tú pides, dale, dale Perdón, dale Perdón, dale Y así tengo el reembolso Bring, 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 bomb ¿Vale? A ver si es el reembolso Bring, bring, bang, bomb One Project Se llama De la serie, ¿eh? Por aquí ¡Ah! ¡Portaco! ¿Seguro que es esta canción? Por no tirar bits, tío En mi uno, tío Todos mis ítems tan cool, tío A veces hemos llegado Toma, toma, toma ¿Qué está de estar al 50% con tir? Está tremendo, está tremendo Me encanta Uy, el varón está fatal En el coco Ah, vale, no Pero yo creo que lo que escuché Fue un remix Porque era la voz de un tío, creo A ver, remix A ver, remix Escuche la voz de un pavo, tío Que de hecho Parecía que Bad, bad body, tío Bad body El fucking bad body El bad bo Yo lo he probado así con Shaq No, con Shaq no lo voy a hacer Me faltan ítems, tío Lo voy a probar con Odin A ver que se cuece Vale, está jugando bien a nezar Madre mía, tío No sé por qué Yo me pensaba que era de verdad, tío No, yo Estás jugando bien a nezar, eh Es justo animal, tío Que literalmente Lo que ha hecho Ha sido venir a la NUR A matar a la NUR Que va comiendo pinga A toda la gente Jugó bien Tengo última Talk Tengo última 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 Hostia Lo cobré Gracias ¿obrigado? ¿Soy tuve el Igritte que qué le hago, tío? ¿Pero tenemos que ir al titín? ¿Sabe lo que? ¡Qué bueno, tío! ¡Estaba jugando bien la NES, eh! No sé por qué equipo, pero está... ¡Hostia! Estaba que madre. Bueno, toma de contacto Toma de contacto con esta build No está nada mal